Hace una semana que quedaron pendientes la mitad de lo que era la aprobación del régimen de licencias, hubo una situación a resolver que era el cambio de conducción del gremio de Ateca, si bien es cierto que hay toda la superposición sobre la representación y lo que es la asunción de la nueva conducción que sería a partir del día 18, quedó en suspenso esto de la paritaria docente con un criterio al cual no acordamos con el Ministro, de que la paritaria tiene que tener una agenda en conjunto, debe ser paritaria no unitaria, que es cuando se le ocurre, cuando tiene tiempo, cuando dispone de convocar y esto lo decimos públicamente porque ya no ocurrió con el tema salarial, siempre se trató en los momentos de conflicto, siempre los conflictos los atienden en terapia intensiva y cuando tengamos que resolver nada más ni nada menos que el estatuto del docente, de lo cual se tiene que transformar en un decreto o una ley, esperemos que no ocurra como ocurrió con la ley de educación que nunca se llevaron las propuestas desde la mesa gremial y esto es bueno saberlo porque si hoy no funciona la mesa paritaria, no queremos tener sorpresas cuando el ciclo lectivo esté consumado, cuando los hechos de esto de llevar adelante la reforma educativa la hagan en forma unilateral y quedamos siempre como avalando las acciones de gobierno cuando en realidad los acuerdos nunca se respetaron y eso es lo que estamos insistiendo para que no ocurra, pero de todos modos el Ministro Ariza en este momento no toma conciencia de que todas las negociaciones se tienen que hacer en forma preventiva y no en forma conflictiva como ocurrió con el salario. ¿Y cómo continúa esta situación si hasta el momento no pudieron reunirse? Nosotros como SUTENGA vamos a impulsar una reunión de hecho y de derecho porque estamos bajo un decreto paritario de la señora Gobernadora, somos gremios legalmente constituidos y políticamente reconocidos y tenemos que insistir con que se cumpla el decreto, así que hemos venido aquí al Ministerio a exigir que se continúe en forma constitucional la agenda paritaria para resolver los temas pendientes como es régimen de licencia, como es nomenclador de cargos que debe ser incluido en la nueva estatuto del docente y que esto nos va a plantearnos seriamente si el estatuto va a ser acordado con los gremios o si va a ser planteado como ya ocurrió con la ley de educación en forma unilateral a la cual nosotros a eso lo rechazamos.